Bien, en esta oportunidad me encuentro en el sector Loprado, en la salida hacia el Seibo, entrando, aquí están los equipos del gobierno central, del licenciado Luis Sabinader, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, hacen ingente esfuerzo y se está asfaltando en la comunidad de Loprado y también en San Pedro, y saludamos la medida, ojalá puedan seguir para otros sectores, como Anamuya, que de verdad le están pidiendo que le afirmen las calles, los contenes, badenes y también que llegue el asfalto, así que reiteramos, estamos en el sector Loprado, en este momento, el gobierno central del licenciado Luis Sabinader Corona, está trabajando, están los equipos, ¿cómo todo esto trabaja, señor? Ustedes por aquí, saludos. Están trabajando, están haciendo algo, estamos cogiendo mucha lucha, sí, porque hemos tenido la comunidad que cooperar, no había caliche. O sea, cooperar con quién? Comprando caliche y comprando de todo aquí para poder. Pero si ustedes pagan impuestos, ¿por qué tienen que comprar caliche? Bueno, tú sabes que con la ayuda que nos están dando el gobierno, ya tenemos nosotros también que cooperar, la mayor parte, porque no podamos dejar salir esa gente de aquí, por falta de... O sea, a usted le están dando un granito, una mano amiga al gobierno también, ya que los equipos están aquí para que los equipos no se vayan. Habían calles que no estaban preparadas. Habían calles que no estaban preparadas. No estaban preparadas. ¿Y por qué no estaban preparadas eso? Es una falta de que la alcaldía... Eso es cosa del ayuntamiento. Del ayuntamiento y güey. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su nombre? Sibao. Sibao, pero háganle un llamado al alcalde para que firme la calle, el alcalde Cholitín. No, en estos momentos, lo que queremos ya es salir de este trabajo. Estamos... Estamos... Se está trabajando y ya, gracias a Dios, le agradecemos al gobierno. Muchas gracias. Darío, ¿cómo usted está? Bien, bien, amén. Bueno, bien, yo estoy en el día. ¿Qué opinas de este trabajo, Darío? Todos los trabajos están un poco adelantados, bien avanzados aquí. ¿Usted vive por aquí? Pastoreo aquí. Ok, en la iglesia, en la profecía. En la profecía, pastoreo aquí y estamos viendo el trabajo que se está desarrollando. Ya nos faltan algunas dos calles y algo de las calles para culminar el asfalto aquí en este lugar. Sí, muchas gracias. Y es lo que nos sentimos bien y queremos que se siga trabajando en los demás barrios y que las cosas echen hacia adelante. Sí, muchas gracias, Darío. Gracias, Benjamín. Buenos días. Bueno, la gente de Los Prados le ha llegado el asfalto. Dice él que han colaborado con el gobierno. Con el ayuntamiento. Porque en la calle no tenían contenidos, badenes, caliches. Y le hacemos un llamado a la alcaldía para que afirmen la calle. Que le echen caliches, que le pongan los contenidos. Porque así el gobierno puede asfaltar las principales calles. ¿Y usted qué opina? ¿Vive por aquí? Hola. Claro, yo... ¿Y qué opina de este trabajo también? Bien hecho. Ok. Porque por aquí había un polvazo que no se aumentaba. Ok. Nadie quiere vivir en el polvo ni en el lodo, ¿verdad? Nadie. ¿Era justo? Sí. ¿Y cómo te llaman? Mira, están arreglando esos pedacitos que lo dejaron. Sí. ¿Y cómo te llaman? Viquiana. Viquiana, ok. Por bendiciones. Amén. Estoy en vivo. Más noticias con Benjamín. Suscríbase. Dele like. Dele me gusta. Active la campanita de notificación. Y así le estará llegando la información. Más noticias con Benjamín. Por el momento, gracias Petronán y web. Petronán en la matilla. En el local de Petronán, farmacia. Gracias por preferirnos. Gracias. 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 Gracias.